Actores que pudieron interpretar a Superman en el cine parte 2 Ya está en mi canal la parte 1 por si quieren ir a ver Empezamos fuerte con Ben Affleck Y es que este actor que nos regaló la versión más dañada y más brutal de Batman en el cine Pudo haber sido Superman Y es que si bien este actor se puso en el traje de Superman Nunca interpretó a Clark Kent Sino que interpretó a George Reeves Que era un actor que hacía de Superman mucho antes que Christopher Reeve Lo hacía para la televisión Y bueno Ben Affleck se puso el traje del hombre de acero Sin embargo había un momento en el que una película llamada Superman Lives Dirigida por Kevin Smith Pudo haber sido protagonizada por Ben Affleck Y por Michael Rooker como Lex Luthor Sin embargo pues la película después pasó a manos de Tim Burton Y Ben Affleck se quedó sin el papel de Superman Nicolas Cage Creo que esta es una que todos se saben Y es que Nicolas Cage es muy fan de Superman Al punto de ponerle Kal-El a uno de sus hijos Sin embargo lo que tal vez no sabían Es que la película en donde Nicolas Cage Pudo haber sido Superman Es la misma película en la que Ben Affleck Pudo haber sido Superman Superman Lives Una vez que pasó a manos de Tim Burton Pues Nicolas Cage habría sido el elegido Sin embargo esta película se canceló Aunque al final Nicolas Cage Si pudo interpretar a Superman en el cine En la película de The Flash Que la verdad aunque es un cameo Pues o sea el cameo no está mal Lo que si está mal es el pésimo CGI Porque de hecho si grabó escenas Pero al final lo usaron Un modelo de CGI Y luego en una película bastante fea Que se nota pues que Tuvo muchos cambios de escritura Y pues yo lo siento por Nicolas Cage Porque aunque no soy muy fan De que él sea Superman Pues siento que si hubiera Habría merecido una oportunidad Como para hacer Superman bien Y no en una película tan fea Jude Law A este actor probablemente lo conocen Por las películas de Sherlock Holmes O por interpretar a John Rock En Capitana Marvel Sin embargo Aunque viéndolo bien Siento que ahorita podría ser Un muy buen General Zod Pero bueno A lo que iba es que Él pudo haber sido Clark Kent O Superman En una película cancelada De Batman contra Superman Y es que mucho antes De la película de Zack Snyder Se planeaba que Jude Law Fuera Superman En la película de Batman contra Superman Dirigida por Wolfgang Peterson Misma película En la que tendríamos a Colin Farrell Como Batman Que Colin Farrell Ahora mismo es el pingüino Y que siento que como Batman Habría sido un cast bastante bueno Sin embargo pues Esta película se canceló Y Jude Law ya nunca pudo ser Superman Ahora No puedo ser la única persona Que piensa que El Jude Law joven Y David Connorset El siguiente Superman Se parecen bastante O sea Mírenlo O sea La nariz es casi la misma Los labios también La frente La línea del cabello O sea como el nacimiento del cabello A mí me parece exactamente el mismo O sea Como que agarraron a Jude Law Lo hicieron joven otra vez Y dijeron Ahora sí vas a ser Superman No sé si ustedes lo vean Pero yo lo veo Y por último En esta parte Christian Bale Esto a mí también me sorprendió Es que Bale es conocido Por darnos Una de las versiones Más icónicas de Batman En el cine Quizá no la más parecida A los cómics Y que sin duda Se sostiene más Por sus villanos Que por Batman Sin embargo Es una versión Que hasta la fecha Es amada Y respetada Pero Él pudo haber sido Superman Igual En la película cancelada De Batman Contra Superman De Wolfgang Petersen Ustedes lo sabían La verdad Es que yo no Pero he hecho Mis investigaciones Nos vemos En la parte 3 Chau